¡Suscríbete al canal! Golpean con rencor, adentro No saldrás vencedor, en ningún momento Es opuesto No perderás aliento Tratando de escapar, te eres lo siento No te miento Volteo hacia el cielo y no encuentro qué mirar Aún no llega el invierno, ya me siento congelar Si quieres hoy Lo intentamos Yo ya me voy Dijiste hoy Piensas que ya no pasó ¿Qué pasa aquí? Te seguirán Si te seguirán No escondas ya No te esfuerces más Volteo hacia el cielo y no encuentro qué mirar Aún no llega el invierno, ya me siento congelar Si quieres hoy Lo intentamos Si quieres lo intentamos ¡Esto se � hace tienen hidrógenos! No te esfuerces más Si quieres lo intentamos Volteo hacia el cielo Y no encuentro que mirar Paso en plena primavera Ya me siento marchita Si quieres hoy Lo intentamos Volteo a la muchedumbre Y no encuentro a quien mirar Paso en el pesar de cero Desconozco al derribar Si quieres hoy Lo intentamos